¡Hola! Yo soy Dani, espero que estés muy muy bien el día de hoy y hoy vamos a estar hablando sobre estos labiales que son estos de aquí, como pueden darse cuenta están súper bonitos tienen un empaque bastante coqueto femenino pero esa marca es muy extraña nunca la había visto ni nunca nada se llama Hansikai Pure y esta marca la encontré en el centro en las tiendas del centro donde venden todas las marcas económicas me costó 30 pesos o sea que es bastante accesible y lo que me dijo esta chica que vende este producto es que son lip gloss eso quiere decir que es una textura bastante como pegajosa es un gloss que brilla no pero me dijo que era 24 horas entonces eso me extrañó porque un gloss pues regularmente los gloss son un poco pegajosos brillosos y no concuerdan con que sea 24 horas no entonces pues dije pues voy a probarlos y compré tres tonos que son rojos como ya saben rojos es un rojo más naranja y ese es un rojo más con negro o sea más más oscuro si se puede ver no y un fuchsia hoy voy a estar probando el fuchsia para que ustedes vean porque realmente los rojos son muy pigmentados ya los he usado antes y si me han gustado nada más que los rojos y pigmentan como que el color que ven acá y el rosa como que tienes que darle un poquito más de cubrimiento para que dé el color que está acá pero bueno vamos a probar el rosa mejor estos ya los había probado bueno ya los usé antes pues para tener más opiniones acerca de esto pero nunca los había puesto a prueba de fuego ni nada de eso entonces hoy los vamos a poner a prueba de fuego todo el día en primera instancia les puedo decir que se siente un acabado bastante suave huelen súper bien estos labiales huelen como a coco como les decía si pueden ver este este color con el que tengo no se asemeja para nada le voy a dar otra capa pero primero me voy a poner de arriba se siente como cremoso mientras lo estoy aplicando y una vez que ya se seca se pone como mate ya vieron mate y eso es extraño porque regular regularmente los gloss no son mate son pues glosses como su nombre lo dice no bueno así queda con una sola capa como pueden darse cuenta no es exagerado es un rosa normalito tirándole un poquito como a no fuchsia sino un rosa más oscurito no se parece a este rosa pero aún así estoy dejando que seque para que ponerme la otra capa empieza a sentir como una sensación de que se empieza a secar el labial pero no sé si ustedes han sentido o se han puesto una mascarilla en la cara de esas de arcilla que estás normal está fresca y está bien la mascarilla pero una vez que se empieza a secar y empiezas a sentir como que no puedes hablar como que todo lo ha sido así y te ríes así no sé si han sentido eso bueno eso yo siento con este labial pero no es una sensación una sensación que dure todo el tiempo sino solamente es una sensación que dura mientras está secando es esa la sensación que da como que de que no puedes hablar como que estás así como o como que estás y eso por decirlo de una manera entonces voy a aplicar la segunda capa ya para esta capa ya se empieza a ver un poco más rosa o si no es que muchísimo más rosa pero estos este labiales o glosses secan en mate o sea que no vas a estar brillosa de los labios si es que te gusta lo mate esto es como que para ti bueno así ya queda con la segunda capa ya se ve mucho más rosa ya se puede como un poquito asimilar o asemejar al color que está aquí en el envase como les digo se siente una ahora que estoy hablando siento como que el labio superior con el labio inferior se pegan un poquito como que está pegajoso pero yo creo que se tiene que secar para sentirse ya normal la primera capa se como rápido pero está está como que tardando un poquito no sé si es porque le puse como más generoso el el labial entonces yo creo que por eso está tardando un poquito más como así o algo así siento como que se va a venir el labial de arriba o labial de abajo pero yo creo que es porque está fresco pareciera más como tinta indeleble de esas que te las pones y se seca y ya queda como 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 si no trajeras nada en el labio como que tu labio lo absorbe y ya queda como solamente una tinta así pareciera bueno chicas para quien no haya visto mi canal y sepa de estas pruebas de fuego o pruebas de producto voy a estar usando este labial durante ocho horas o nueve horas por lo mucho porque ya es tarde estoy grabando un poco tarde pero este voy a comer beber y todo con él no me lo voy a retocar y les voy a estar grabando durante el transcurso del día para que ustedes vean cómo va el proceso de labial si funciona si no funciona si es cierto que dice que 24 horas 24 horas es demasiado no no creo que alguien pueda durar 24 horas con un labial aparte que no es saludable porque nos afecta a nuestro labio pero les voy a estar grabando durante el transcurso del día entonces si quieres ver cómo va este labial no te muevas y sigue viendo ya son las una y media de la tarde ya pasó una hora exactamente desde que me puse el labial y todavía no está totalmente seco digamos que ya está seco todo excepto las orillitas como acá siento que todavía si lo hago así no mancha nada pero siento que se va así está pegajoso entonces este lo que se va acá le ve no y vean a casa mi mano y bien y nada pueden dar beso y no se pasa absolutamente nada le pueden hacer más duro nada me gusta solamente que estoy sintiendo como una sensación un poco de como les había comentado de como si tuviera una mascarilla como que tiesos los labios pero espero que no me saque pellejos y nada de eso el olor se fue totalmente el olor solamente se siente como cuando te lo estás aplicando pero después de eso ya no se siente absolutamente nada entonces pues vamos a ver cómo va la el labial durante el día no ha pasado mucho desde que platicamos son las 2 de la tarde han pasado hora y media desde que me puse el labial y vean vean esto bien ya vieron es que comí y no aguanto que comiera vean se me cayó otro como que se ve ahí no alcanzó y si se me quería venir también este de acá de hecho miren ya vieron ya vieron si las estoy sacando ya se vino vean no resistió nada solo 2 horas porque me suena un poco ilógico que digan que 24 horas dura el labial si uno come y se viene todo vean esta es la prueba de fuego más corta que he hecho en todo el tiempo o sea vean esto quien no come en 24 horas o sea de hecho en 24 horas comemos 3 veces o hasta 4 entonces este labial no funciona vean miren se me cae a pedazos literal como si fuera una estampa se me está viniendo así encima acá arriba no acá arriba bueno se dan cuenta acá ya perdió el labial lo que es como acá y ese no y acá también ya está perdiendo el labial pero literal aquí ya ya no hay nada ni 2 horas o sea hora y media hora y media con el labial y vean ya no hay nada ya no hay nada y solamente comí este algo super que no no tocó mis labios o sea como que nada más es de lo que se mojó acá se despegó cuando tomé agua igual como que se se mojó acá tantito de que uno toma pero no fue así que algo que me rozara o que me limpiara con servilleta no de hecho me limpiaba yo así para no tocarlo pero pues así es lo que lo que pasó en hora y media o sea que yo creo que aquí terminamos el la prueba de fuego solamente pasó hora y media y ya mis labios están destrozados no creo que necesitemos más horas para ver que no funciona y no sirve este labial que según dice que 24 horas así como lo veo no dura como para no es de larga duración ni dura 24 horas mucho menos no entonces pues si te gustó este video no se te olvide de dar mi manita arriba suscribirte a mi canal aquí en el botoncito de aquí abajo y no se te olvide que tenemos redes sociales como twitter instagram snapchat y periscope en todos me encuentras como danimakeup de todos modos te voy a estar dejando los links en la cajita de información nos vemos en el próximo video un beso bye 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 bye